hey y amiguitos wana de la red está por la noche haciendo ambos sí que te parece chaval mira y se ve nocturnidad en la ventana por fin por fin mirar lo que hay aquí protector de almohadillas de paranca de consola ya está bueno se ha acabado el ambos y adiós no coño mirar qué pedazo de maravilla chavalillos una xbox 360 de 500 gigas por fin madre mía de tiempo que llevo esperando a tener mi xbox una anécdota que contaros sobre la consola costaba 250 euros y fui un día a mirarlo y de repente hoy ha ido con la intención de comprármela pagando ese dinero cuando he visto que estaba a 185 euros en oferta chavalillos la del pijo por mi pedazo de xbox y macho a la y vamos encantadísimo me he quedado vamos y compré unos jueguecillos pero se los dejamos para un compras gamer unos botoncitos para poner en la palanca de del mando que vamos a hacer el ambos y ahora vamos a pasar al unboxing de la xbox que suavecito es la versión que te incluye fable el aniversario y plantas contra zombies garden warfare aunque a mí los juegos digitales no me gustan con lo que intentaré me voy a intentar afanar intentaré venderlos Nicolás ha sido un fail épico cambios rápida perdona que de la espalda en un unboxing que no se haga este utensilio no es un unboxing que lo carga el diablo ¿Ves? Como al final, tenías razón. Toda culpa la tiene el King Trowdder, de nombre rayos. El King Trowdder. ¿Ya? No. ¿Ya? Es complicado, es complicado. Es complicado y es muy grande. ¿Cómo ha suena eso? Soy un bruto. ¿Qué hace? ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cabrón! Vale. Toda abierta por debajo. Tortura follando, ¿no has visto ese vídeo? Es muy bueno. ¡Quieto, eh! Y ya sigue. ¿Quieres hacer un ambos-in-triple? Esto es... ¿Qué? Un ambos-in-triple. ¡Me han venido en físico! ¿Para qué? Ese solo, el otro es descargable. ¡Ese feito de juego que me ha venido físico! Bueno, para ahora lo abriremos, a ver. Aquí tenemos los casquitos, chavalillos. Toma, el manual de instrucciones, por si no sabes jugar. Toma, más manual de instrucciones, por si no sabes jugar. Aquí estoy notando, palpando algo. ¡Oh! ¡Maldito, mandito, mandito! Mira que te han regalado. ¡Ay! ¡Un mes gol! ¡Cuidado que no se vea el código! ¡Un mesecito gol! ¡Y dos pilas Duracell! Y duran, y duran, y duran, y duran. Mira, en todos los idiomas para los multilingües de esos. Bueno, el mandito, por aquí lo tenemos. ¡Mmm! ¡Menda! Vamos a dejar aquí a un lado. Esto, esto es lo del Euroconector, que como ahora mismo no tengo una buena tele, pues lo necesito. Plantas contra los zombis. ¡Mira, corchitos! ¡Corchitos felices! No hay más, ¿no? Sí, la consola. Vivo de corchitos. Me tengo que poner de pie, porque es que si no... ¡Mira! ¡Uiii! ¡La puta de la concha de la verga! ¡Oh! Esto tiene mejor pinta ya, eh. ¡Sí! En toda rodilla. ¡Te voy a hacer una hostia, eh! ¿Te imaginas que te pego y si te cae la consola al suelo? ¡No, pues ya sabes lo que te toca! ¡185 euros! ¡Pollote de caminos! ¡Tú por que todavía pesa! ¿Qué hay por aquí? ¡Hay droga! ¡Busca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! Espérate, que me lo ando al revés. Estos cabrones. ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Es preciosa esta Xbox! ¡Por favor! Sí, sí, sí. La versión E. Bonita. Muy bonita. Chavalote, perdona. Mira, con su logotipo ahí de Xbox. Digo yo que de... ¡Wow! La S era de encogida. Pues más pequeña que ninguna. Puede ser. Puede ser. No doles grande. Que se vea bien. Mandito por aquí. Y... Vamos a abrir las pilas. Me han llamado la atención un montón las pilas. ¡Pilas! ¡Es lo más caro! Las pilas. Qué desgraciado, eh. Sí, qué pedazo de perro. Vale, piliquis por aquí. Vamos a hacer un unboxing del Facebook. Esto es especial. Mira. ¿Dónde está el computer en miniatura? Usamos el gordo. Venga, atrás el gordo. Que cada vez la tengo más grande. ¡Ay! Desgraciado. Es que a mí esta versión tampoco me gusta porque es muy fea. Mira. Por la parte de atrás es feísima. Es horrible. No me gusta. A ver. Puede ser la que te toca. Bueno. ¡Y encima no tiene pegatino! Pero esto qué es. Esto es un manual. Es una puta mierda para limpiarte el culo. Menos mal. Menos mal que el disquito, por lo menos. Es bonito. Más o menos. Me cago en tu... Te voy a dar una hostia con la mierda al corcho. Y a ver, le voy a poner los protectores estos. Me cago en el KingTrode y en la madre que lo parió. Se ha caído solo. Tienes que quitar a los viejos. ¿Qué polla vas a tener que quitar a los viejos? Tienes que quitar a los otros. ¿Dónde ya? Más de la mierda. ¿Sabes ponerlo? 그런 Heart out Tienes que quitar a esto. Que hasta esta, no sé. ¡Y querAsí que quitar a piece de title! lo que pasa es que a mí así los juegos no me gustan, o sea que intentaré vender no me gusta caca este es el de la luz este es el de otra fama de los gigantes de la luz y esto es el AV vale, esto... caca lo que esto va a la consola yo no tengo esto mate van a haber ganado una HDMI no tengo que ver vamos a ver que hace no la castigues a la pared se ha cortado mal que madradoras de vicio no atinas o no venga va a lo que tarda no se lo tiró me cagado se me pongo moñando no me he tuve lado flacito este flacito, flacito esto es una puta esto es una tortura, esto es un trabajo para chinos a ver, me ha dicho Chemita el del game que esto valía que si que si que me ha dicho que tenga igual y play 4 que vale que pone ahí play 4 y xbox one lo subrayo a mi me ha dicho el del game que valía igual vale una menos voy a jugar con steve vamos venga va que tu puedes ya la he metido bien ves como yo cuando me pongo vale ya están puestas ya iba siendo hora que cojones haces que cojones le haces a mi creeper yo nada se ha caido solo bueno chavales se ha vuelto a cortar el video vamos a dejarlo aquí ya habéis visto unboxing xbox 360e porque estoy tan para atrás y nada ahora pasaré a enchufarla tal y cual patatín patatán a probarla a pasarme mi gamer tam mi cosita grande gorda buenas y que si queréis algún gameplay de xbox 360 de los de los juegos de compras que me he pillado pues ya sabéis comentario y un pedazo de like en una casa si te ha gustado este video con su cabeza y nada más chavalitos que se despida el señor xTrode el quinto de uno otro video más de unboxing de este señor caballero galán esto ha sido todo un saludo un like como un casoplón no voy a decir yo en su cabeza pobrecito ya y hasta otra cuidaos en la carretera como digo siempre a mi queridos buenas de la red y hasta otro vidriete chavaletes cubitas